En una mañana de invierno Retornaste a tu estrella Caudal de río fue el cielo Para llevarte hacia ella El sonido de la lluvia En ese mismo instante Fue el canto de tu risa Fuerte, fresca y elegante Fue el canto de tu risa Fuerte, fresca y elegante Sembraste afecto profundo Aquel que distrae verdades De penas y de alegrías Que cultivan amistades De penas y de alegrías Que cultivan amistades Presenta perfecto a este amor Su brinda es tu talente Siempre a la altura de todo Que cultivan amistades Que cultivan amistades Fue el canto de tu risa 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 Música Música Para soportar tu ausencia En todos los que te amamos Siempre estará tu presencia En todos los que te amamos Música Música